Continuando con el estudio de la materia de cálculo 2 vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales una ecuación diferencial no es más que una ecuación que interviene en una función y una o varias de sus derivadas si una función tiene una variable independiente o está formada por derivadas ordinarias se la conoce como ecuación diferencial ordinaria así mismo pues estas ecuaciones tienen una solución general y una solución particular una solución general es una ecuación diferencial de orden n en una solución que contiene n constantes de integración arbitraria e independientes por ejemplo una solución general es una ecuación diferencial de enésimo orden en donde se podría presentarla de forma implícita como también de forma explícita es decir que se mantiene un valor c y un valor de las variables a diferencia de una solución particular es una solución de una ecuación diferencial pero que se puede obtener a partir de esta solución general dando valores ya específicos a las constantes arbitrarias de la solución general dada para poder entender vamos a ver unos dos ejercicios en donde nos indica que en primero vamos a encontrar la solución general diferencial y asimismo una solución particular que satisfaga las variables las variables dadas en este caso que es y y x tenemos que d de y sobre d de x es igual a x al cuadrado más 3x lo que primero nos pide es sacar una solución general general por lo tanto para sacar una solución general vamos a decir que y va a ser igual a la integral de d de y sobre d de x multiplicado por d de x entonces lo que hacemos es reemplazar esto por los términos dados de la función entonces tendríamos que esto es igual a la integral de x al cuadrado más 3x por d de x aquí lo que hacemos es simplemente en integrar que lo podemos hacer integrar por parte sería x al cuadrado por d de x más 3 integral de x por d de x lo que hacemos es como les decía pues integrar tendríamos un tercio de x al cubo más 3 medios de x al cuadrado más c ahí tendríamos ya la la solución general de esta función adicional a ella nos pide un encontrar una solución una solución particular en donde nos dice que y es igual a 2 y x es igual a 1 lo que hacemos es reemplazar esto y vamos a encontrar el valor de c es decir que y va a ser igual a 2 un tercio de x que en este caso vale 1 al cubo más 3 medios de 1 al cuadrado más c lo que hacemos es en este caso pues sumar tendríamos un tercio más 3 medios más c despejamos la variable de c o ponemos en un solo label la variable y en el otro los números para poder sumar o restar y tener un solo valor si tenemos la variable c lo que está sumando pasa a restar me quedaría que c es igual aquí tengo fracciones entonces me quedaría 6 6 por 2 es 12 menos 2 menos 3 por 3 es 9 me daría un valor de menos 11 me quedaría un sexto por lo tanto en este caso y dando ya una solución particular c o c1 como ustedes le pongan c va a ser igual a un sexto por lo tanto la respuesta como tal sería que c vale que ya no pondríamos un valor de c sin valor sino un valor de un sexto cuando tenemos ya un punto dado existen también casos en los que nos van a pedir simplemente la solución general como es el siguiente ejercicio en donde tenemos ddy igual a 2x sobre y al cuadrado entonces lo que aquí hacemos primero es despejar o poner en cada uno de los lados de la ecuación pues variables con las mismas variables es decir y al cuadrado por ddy igual a 2x sobre y al cuadrado a 2x por ddx esto con la finalidad que me permita integrar entonces lo que hago es a cada uno de los términos de la ecuación le aplico una integral aquí lo que voy a tener es un tercio de y al cubo si más una variable c que podemos ponerle c1 y aquí igual voy a integrar sería 2x al cuadrado si más una variable c2 porque en cada una de estas integrales voy a tener una una variable diferente entonces podemos simplificar en este caso me quedaría un tercio de y al cubo más c1 igual simplifico me quedaría x al cuadrado más c2 si entonces lo que podemos hacer es tratar de tener una sola variable c1 y c2 en donde podemos decir que 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 c2 sea igual a c2 menos c1 sea igual a c3 pero para poder determinar ello vamos a seguir simplificando entonces lo que podemos hacer es un tercio de y al cubo es que todas las constantes pasarlas a un solo término tendríamos igual a c al cuadrado más c2 como está aquí sumando pasa a restar menos c1 si entonces quedaría igual que esto es igual a un tercio de y al cubo igual igual a x2 para esto es reemplazarlo en un solo valor diciendo que esto es igual a c3 entonces quedaría más c3 y aquí tendríamos la solución general de esta ecuación si esto es todo muchas gracias